Tengo otra leyenda urbana con el arreglo de Jardín Prohibido de Alex Bueno, que se dice que al momento de grabarlo, pues la persona que lo dirigió, pues hizo algunas cosas diferentes. Yo quiero saber si eso es cierto o no. Yo recuerdo todo lo que escribo, ¿verdad? Y realmente ese arreglo yo lo escribí, yo no lo toqué, mejor dicho, yo no lo dirigí, sino que eso se grabó en el estudio del queridísimo maestro Luis Perico Ortiz, trompetista puertorriqueño, uno de las grandes glorias de la música y de la historia de la salsa. Eso se hizo en su estudio. Yo había grabado en su estudio para Alex Bueno, varios merengues, duramos un tiempo allá grabando. No recuerdo bien si esa salsa se hizo después o antes de ello, creo que fue después. Y que él la mutilara o la cambiara, no creo, el arreglo suena bastante convincente. Reconoce que las ideas son las mismas. Sí, claro. Son mis ideas, son mis arreglos. No creo que haya tenido él necesidad, al menos que haya encontrado algo muy mal escrito, ¿verdad? Que es posible, todos tenemos derecho a escribir algo mal algún día. Pero creo que no, que es tan fiel como yo lo hice. Incluso los teclados, yo no recuerdo si esos teclados los hizo él o los hice yo después. Pero el intro está escrito tal cual. Sí, sí, todo. Absolutamente todo el tema está escrito como yo lo puse en el papel. Recuerda que, bueno, no tengo que recordártelo. Nosotros escribimos la música. Aquí no hay nada inventado sobre la marcha, sino que todo está ahí puesto.